A continuación vamos a realizar la siguiente división. Mirad, como en el divisor tengo un número 2, en el dividendo tengo que coger o cortar un número igual o mayor. El 9 es mayor. Así pues, cortamos el 9. Y ahora decimos la tabla del 2 cuyos resultados se acerque a 9, pero que no se pase. Va a ser 2 por 4. 2 por 4, 8. Se lo restamos a 9. 9 menos 8, 1. O de 8 hasta 9, 1. 1. Seguidamente bajamos la cifra siguiente, el 2, que la colocamos a la derecha del 1, de lo que nos ha sobrado aquí. Y ahora lo mismo, la tabla del 2 cuyo resultado sea igual o se acerque a 12. Va a ser a 6. 6 por 2, 12. Hasta 12, 0. Ahora bajamos el 7, que lo colocamos a la derecha del 0. Ahora la tabla del 2 cuyo resultado se acerque a 7. Va a ser a 3. 3 por 2, 6. Hasta 7, 1. Bajamos la cifra siguiente, el 5. La colocamos a la derecha del último que nos ha sobrado. Siempre es el mismo mecanismo. Vamos bajando cifras y colocando a la derecha del último que nos ha sobrado. ¿De acuerdo? Ahora la tabla del 2 cuyo resultado se acerque a 15. Va a ser a 7. 7 por 2, 14. Hasta 15, 1. Y hemos terminado. Mirad. El resto, el residuo ha sido 1. Y de cociente o resultado tenemos 4.637. Si lo has entendido, no hace falta que veas esta segunda parte. Porque a continuación voy a hacer la misma división, pero escribiéndolo, sustraendo 2. O sea, realizando toda la resta. ¿De acuerdo? Venga, comienzo a escribir la división. 9.275 entre 2. Corto una cifra a 4. 4 por 2, 8. Esto es lo que no he hecho. No he escrito aquí el 8 para restarlo, sino que he puesto directamente la diferencia, el resultado. 9 menos 8, 1. Bajamos la cifra siguiente, el 2. Ahora, 6 por 2, 12. El 12 este tampoco lo he escrito antes. ¿De acuerdo? 12 menos 12, 0. ¿De acuerdo? Ahora bajamos el 7. 3 por 2, 6. Se lo restamos al 7. 7 menos 6, 1. Y por último bajamos el 5. 2, 15 entre 2. A 7 por 2, 14. Se lo restamos a 15. ¿De acuerdo? De 4 hasta 5, 1. De 1 hasta 1, 0. Así pues, si os dais cuenta, el resto es el mismo, 1 y de cociente nos ha dado lo mismo, 4.637. Por consiguiente, os repito, no tenéis que hacer las divisiones así, escribiéndolos subtraendos, sino que vais a hacer la resta directamente de cabeza. ¡Gracias!